El 15 de octubre es el Día Nacional de la Persona Ciega en Costa Rica. Yo soy María Fernanda y en este Minuto Inclusivo de Nexos te cuento sobre esta conmemoración y algunos datos sobre las personas en condición de discapacidad visual. En 2012, el Decreto Ejecutivo 37.164 estableció el 15 de octubre como el Día de las Personas Ciegas o con baja visión. Según este Decreto Ejecutivo, el objetivo de esta conmemoración es llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad visual. Además, busca promover que se desarrollen actividades como charlas, conversatorios, seminarios, entre otros, en los que se hable sobre las características y necesidades de este grupo. También se indica en el Decreto Ejecutivo que creó esta conmemoración que las personas funcionarias públicas con discapacidad visual pueden disponer de este día para participar en eventos relacionados a la celebración. Para 2018, el Ministerio de Salud contabilizaba que en el país 18.000 personas tenían ceguera y había más de 279.000 personas con alguna discapacidad visual. Recordá que toda la información sobre la inclusión de las personas con discapacidad está en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Facebook y YouTube como Nexos Canal 15. ¡Chao!